Bueno, por empezar, en el día de ayer se logró la detención en Firmal, Provincia de Santa Fe, después de hacer allanamientos en el día de antes de ayer, del señor Juan Marcelo Busto, de 32 años de edad, a quien se le imputó el delito en ese entonces, o sea ayer, de supuesto autor de homicidio simple en grado de tentativa. Es evidente que hace una hora, más o menos, el señor Dichara ha fallecido, en este caso en el Hospital de Belville, lo que va a meritar, presupongo, que se cambie la carátula porque no es ya una tentativa de homicidio, sino que ya la persona ha fallecido. Así es que, bueno, hace una hora, reitero Miguel, falleció Dichara, lo que muy posiblemente cambie la carátula penal. ¿Qué relación tenía este sujeto o saben qué relación había con Dichara? No, no, se está investigando, se está investigando el entorno. La celeridad del caso fue por elementos o pistas que se fueron logrando y ahora ya teniendo el supuesto autor, o a uno de los supuestos autores, porque hay varias hipótesis que se están siguiendo. Ahora más tranquilos se está investigando las hipótesis que hay con relación a los momentos antes de este problema que ocurrió. De todas maneras, el tema mujer, es pasional, no se sabe de por qué. No se descarta ninguna hipótesis. Lo que sí hasta el momento no podemos apresurarnos a dar ningún tipo de información al respecto, pero se está trabajando en el tema. El mismo personal policial trata de ver si esta persona había estado en Isla Verde, el lugar que era oriundo José Dichara. Ubica a dos testigos de dudosa veracidad de sus dichos, como que lo habían visto un par de días anteriores ahí en Isla Verde. Con posterioridad después tratan de verificar a ver cuáles eran los elementos que portaba Dichara en forma continua y obtienen el testimonio de una alternadora, porque esta persona era habitué de los locales nocturnos de Colonia O'Higgins. Y bueno, una alternadora da con precisión y lujo de detalles los elementos que portaba, una cadena, un reloj y una cadena de metal dorado con crucifijo. A raíz de eso ya tenían el cuadro como para intentar un allanamiento. Bueno, efectivamente se libra una orden de allanamiento hacia la vivienda de mi defendido y en la vivienda de mi defendido, en circunstancias muy sospechosas, encuentran una cadena en un limonero, en una cesta con limones, encuentran una cadena de metal dorado con crucifijo y eso fue lo que motivó la detención de mi defendido el día 19 de marzo del 2008. Bueno, ¿esa cadena era el único elemento que había de prueba? Esa cadena era el único elemento que había de prueba. Esa cadena después se la exhiben a la mamá de la víctima cuando estaba en la antesala de terapia intensiva, procediendo a reconocerla, esa exhibición. Y bueno, eso corroboró después todo el sustento, digamos, probatorio respecto de la responsabilidad penal que podría llegar a haber tenido mi defendido en esta causa. En la audiencia de debate, dos años después, la mamá de Iquiara, y acá viene lo trágico de todo esto, manifiesta que la cadena que estaba secuestrada no era la que le habían exhibido, sino que le habían exhibido una cadena que era mucho más fina y que tenía una medalla y que la aportaba personal policial al momento del reconocimiento. Es decir, que la cadena existe, la cadena se la sustrajeron y según los dichos de la mamá de la víctima, está en poder del personal policial. ¿Nombra a la policía o reconoce a la policía? Reconoce a la policía, en concreto, la cadena por la cual mi cliente estuvo defendido, estuvo preso dos años y quince días, no era la cadena que era propiedad de la víctima. En todo este término, ¿usted no reclamó que se verificara nuevamente la prueba? ¿No hubo una nueva instancia? Lo preocupante de esto es que al momento de la exhibición de esa cadena, le vuelvo a repetir, en la antesala de terapia intensiva, en una sala de terapia intensiva donde la mamá estaba cuidando a su hijo, se le exhiben dos cadenas que no eran las que estaban secuestradas en el expediente, que acá viene lo trágico, pero en el acta se pone que la cadena secuestrada era la que había reconocido. Entonces, esta defensa pidió que se le hiciera un reconocimiento de cadena con participación de la defensa, no se hizo lugar, nos fuimos en apelación a la Cámara del Crimen de San Francisco, la Cámara del Crimen de San Francisco nos manifestó que a los fines del proceso y a la etapa procesal en la que se encontraba el proceso, ya era suficiente con esa exhibición, no haciendo lugar a la prueba de reconocimiento de objeto, razón por la cual no hubo más remedio que esperar el debate oral y público a los fines de esclarecer todo este tema. O sea que, pongámonos en cuadro de situación, la mamá de Iquiera reconoce la cadena en el comienzo del proceso y al final del proceso, y en esos dos años no hubo ningún tipo de nuevo reconocimiento. No. Yo creo que hay una premura y una presión cuando ocurren hechos trágicos de esta naturaleza de tratar de encontrar un responsable como para calmar la opinión pública. ¡Gracias! ¡Gracias!